La compañera, hermana, amiga Andrea Paola Un feminismo influyente Adelante compañera, te escuchamos Muy bien, muy bien ¿Aquí? Hola, bueno, primero muy feliz de que estemos aquí y de que no nos hayamos dejado intimidar por las demostraciones que hemos tenido a nuestro alrededor ya varias activistas y me incluyo hemos recibido comentarios supremamente negativos de la gente que estaba en la marcha del chavismo bueno, se supone que es la marcha del Día de la Mujer pero seguimos aquí, seguimos de pie por además las personas que no pueden estar aquí creo que es importante que mantengamos el foco en las consignas que nos mueven y los objetivos que tenemos como movimientos feministas dentro de nuestras individualidades, nuestras particularidades y bueno, que sigamos el ejemplo de las luchas de otros países como en Colombia y que podamos abogar por los derechos de las mujeres y personas gestantes en todo el país gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!